La xenofobia que se genera en redes sociales, la ayuda a la población migrante ha disminuido lo que complica en su viaje en las caravanas que buscan llegar a Estados Unidos. El visitador general de atención a migrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Milton Borteño Vázquez, ha dicho que debido a la discriminación que se ha generalizado, la entrega de alimentos y agua ha bajado demasiado. Estudió como organismo de derechos humanos en el tema de migrantes, se han realizado orientaciones y canalizaciones a la Comisión de Ayudas Reficiados. Solamente por la xenofobia que se ha dado en redes sociales, de mucha discriminación, eso ha disminuido, porque anteriormente mirábamos que traían café, pan, algunas iglesias, tanto cristianas, o traían a regalar sándwiches o tortas, ha disminuido un poco la ayuda humanitaria de parte de la población, de la ciudadanía, pero precisamente ha sido por esa mala información que se ha dado en redes sociales, en contra de los migrantees. Ordóñez Vázquez habló sobre la patrulla de la policía municipal que trasladó a un migrante cubano a la estación migratoria siglo XXI, luego de haber cometido una falta administrativa y no contaba con sus documentos.